... Nery Pupido llegó a México para hacerse cargo del destino feliz. El argentino... Un gusto estar acá, estoy muy contento, muy feliz y buenos días. ...con la Copa Libertadores de América en el 2002. Además dirigió a la Unión de Santa Fe en Argentina. Siempre es muy importante, lo más importante de todas las instituciones de la afición. Por eso decimos que vamos a tratar de darle lo máximo y darle lo mejor y tratar de llegar a lo más alto. Pupido mencionó que si el equipo trabaja bien, se lograrán los objetivos en la institución universitaria. No, no, yo digo que hay que tratar, vuelvo a reiterar todas las preguntas que me han preguntado, y tratar de lograrla al máximo. Yo creo que hay que brindarse en cada institución a lograr lo máximo que se pueda. Y acá lo máximo que se puede es llegar hasta el final. El argentino firmó con el club por un año. En la conferencia de prensa también presentó al auxiliar Fernando Alí y al preparador físico Carlos Marzo, quienes están trabajando para formar el plan de trabajo junto con la directiva. La versión, no, la verdad, fue adelantado y fue devuelto como correspondía, sin firmar nada, todo fue de palabra. Y le voy a decir más, y lo sabe el presidente, yo en Unión de Santa Fe y en Olimpia de Paraguay nunca firmé contrato, todo fue de palabra. Por eso yo digo que a veces se respeta mucho más la palabra que firmar algo.